Lo del sueño guardadito es sobre escribir. Escribir. Y la verdad es que es el primer guión que realizamos, o sea, que llego a realizar y que haya sido reconocido, pues para mí tiene un impacto gigante, gigante porque me anima a seguir, me anima a creer más en mí, porque de hecho este proyecto cuando me invitaron a formar parte de este grupo, yo lo asumí con, sí, con valentía, pero en el fondo hubo momentos donde yo dije, ¿sabes segura, seré capaz? Uno a veces llega a dudar de las capacidades y creo que el mejor reto es ese que te empuja a salir de esa zona de confort, a explorarte a ti y la verdad que le agradezco muchísimo a José Gerardo que fue como el que lideró y el que conformó este equipo muy bien pensado y la verdad pues que me empujó a formar parte de esto y bueno, llegó un momento donde todo fue tan rápido, bueno, sí, vamos a grabar, tienes que escribir, tienes... No había tiempo ni de pensarlo, a veces uno necesita esos momentos en la vida para no pensar tanto las cosas, ¿cierto? Y entrar a la acción. La verdad es que cuando me lo propusieron me pareció genial, me pareció además importantísimo poder abordar temas así porque para mí siempre el hecho de escribir y de hacer televisión creo que tiene mucha responsabilidad para con la sociedad, todos los que trabajamos en esta industria deberíamos tener esa conciencia. Esa conciencia tan importante, Entre Bordes es el nombre del documental, habla de la historia, de la realidad que se vive en la frontera entre México y Estados Unidos, cuéntanos un poco más acerca de la historia, en qué se enfocaron ustedes y qué querían contar puntualmente. Bueno, realmente quisimos enfocarnos en la problemática en general, no solamente en algún tipo de migración, sino todo lo que estaba sucediendo en la frontera sur en ese momento. Cuando me encuentro con toda la realidad, lo que evidentemente más impactaba y lo que nos movió también fue la cantidad de niños no acompañados. En ese momento, cuando nosotros decidimos hacer el documental, estaba la noticia increíblemente desbordada, la cantidad de niños no acompañados habían construido una sede solo para eso, bueno, una barbaridad. Y eso no ha cambiado, eso sigue incrementándose día tras día. La hora hola, el momento que más disfrutas del día. ¿Quieres más de Hola TV?